¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicitaciones! ¡Estrégale! ¡Tirá el ramo! 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 No, 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 ya se les dejó a la iglesia. ¡Viva los novios, por favor! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Que vivan esos 40 años de aguante! ¡Que vivan! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Gracias! 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 ¡Siga la música! ¡Tenía que bailar con todas! Esa es la segunda década, próspera, sus hijitos creciendo y ya con un hogar establecido en la ciudad de Bucay y sus casas también creciendo. Tercero década, los retoños crecieron y necesitaban por lo tanto estudios académicos, universitarios y tener una profesión. Así que esta cruz y cero pareja decide apoyarlos, no solamente con dinero, porque a veces es fácil, te doy el dinero y andas a estudiar. No, con la presencia, siempre bajo las alitas de la mamá gallina y el papá gallito. Llegaron a Guayaquil, también tuvieron buena suerte de adquirir un hogar propio para sus hijos y darles el ansiado estudio académico. Que todos los padres queremos que los hijos lleguen a ser profesionales, ¿verdad? Esta es un tífero pareja, lo logró, sus cuatro hijos estudiaron en Guayaquil y todos son profesionales, ¿sí o no? ¿Me equivoco o no? Muy bien, entonces, esto da la historia. Entonces, miren, tercera década, acá, la que quiero opinar, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¡Una mano, señorita! ¡Ah, no! Muy bien, y la última y cuarta década es igualmente con problemas. Tal vez los problemas más serios a veces son con salud, ¿no? Pero también supo, nuestra querida compañera, superarlo. Como todas sabemos, le gustó Ñeque, decidió que el primero era su salud, sabia decisión, como lo ha demostrado. Y además, ya comenzó la etapa de abuelas, que todas adoramos esa etapa, ¿no? La abuela, la cosecha, y también una vida más tranquila, como todos nos merecemos, en esa cuarta década. En la playa, hizo su casita de los sueños, en la que hemos ido a la playa, en el museo, ¿verdad? ¿Cómo se iba a nuestra casa? La casa de mis sueños. ¿Quién es la casa de la playa? ¿Todo, no? Bueno, amigas, amigos, familiares, disfrutar de la vida a la playa. Y no conforme con tanto tipo de vida, nuestra querida amiga, ahora remata la casita de campo. Es decir, que se completa la vida. La linda casita de campo al pie del río, romántica a morir. No va a haber tecnología, no va a haber luz. Excelente. Ni agua. Ni agua, no sabes, porque hay mucha agua natural, vertientes. Entonces, el día de hoy, ¿qué celebramos? Pues celebramos eso, una vida llena de éxitos, de muchos frutos en todos los campos que usted lo pueda mirar. Si lo quiere ver desde el punto de la salud, pues lo lograron. Son tíferos como padres y responsables, lo han cumplido. Casitas, por lo que es que eso no tiene mucha relevancia, pero se lo cuento, ¿no? Y el día de hoy ha tenido ella la orgullida de irnos a participar, felicidad, costar un poquito, cada uno de nosotros, para que este día sea inolvidable, ¿verdad? Eso pretendemos el día de hoy. Nosotros y sus amigas, creyentes, que te queremos mucho, te queremos con el corazón, el día de hoy es nuestro día también. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva amigas por siempre! ¡Viva! ¡Viva amigas por siempre! No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Que mas tenemos! ¡Marría! Esta es una suección ¿Sabes ni que significas de mi corazón La verdad es un loco andere Vieren persoons tan rica ¡Gracias! Dice Yo como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Que luego no sexto. en quandodıreds Si es verdad ¡Que viva la libertad! 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 ¡Que viva la libertad!